La imagen de un trabajador desinfectando las instalaciones del metro de Bilbao se ha hecho hoy viral por lo que van a ver ahora. Una desinfección intensiva, según publica el propio metro, pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Un efecto que ha generado muchos comentarios. Gracias por ver el video.